Hola amigos, hoy en nuestro canal Mundo Opinemos hablaremos sobre lo último que acaba de suceder en México donde fue arrestada la esposa del Mencho, de Nemesio Seguera, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación la persona que fue arrestada de su esposa, la señora Rosalinda González Valencia, alias la jefa la encargada de mover el billete, la encargada de mover, la que hace lavado de activos, la que compra propiedades esta señora fue arrestada en el 2018, pero fue liberada al pagar más de un millón de pesos mexicanos que realmente no sé cuánto será, pero el juez le había exigido que tenía que presentarse mensualmente a firmar la señora le importó un pepino y siguió haciendo lo que quería y fue detenida hace un día esto ocasionó que la hija de esta señora y los hijos, porque como que es una belleza familia secuestrará a cuatro marinos y la hija con su novio y otro grupo secuestra a estas personas esto ha ocasionado que el ejército nacional de México salga con todo a atacar pero también ha ocasionado que el grupo cartel Nueva Generación de Jalisco salga a hacer a matar gente, a quemar carros, ya empezó digamos como un mierdero en el sector de Zapopan de Michoacán también dicen, no sé, brotes de violencia empiezan en estos momentos en el Estado de México por la detención de esta señora, lo sorprendente es que no entiendo por qué el gobierno nacional puede parar a estos delincuentes que realmente hacen lo que quiera en estos momentos México está en una situación gravísima, muchos turistas aprovechan esta temporada por el invierno de Estados Unidos y Canadá y de Europa a viajar a México, que es un país muy hermoso que no se puede decir que no, Acapulco, las zonas de las playas, sectores muy hermosos pero han sido secuestrados, ha habido vendetas entre las mismas mafias por la venta de tráfico de drogas, entre el menudeo y esto ha ocasionado balaceras, asesinatos en los mismos sectores turísticos que son pues algo que uno cree de turistas que no va a pasar nada, esto ha ocasionado algo muy terrible forma de que la gente ya no quiere ir, lástima que esto esté subiendo el médico en México, perdón como entienden, lastimosamente los carteles mexicanos en México se tomaron el poder en México ya que el presidente Anlo y el gobierno federal le quedó grande y lo más chistoso es que Anlo en ese momento se encuentra en Estados Unidos hablando con Canadá en una reunión del famoso Proyecto Norte, que es bueno, pero ya está encargado de la seguridad de sus ciudadanos mexicanos bueno, esperemos que los jueces, la Armada Nacional de México, no se deje ver los calzones por parte de este grupo delincuencial como acaba de informar, la esposa del Mencho, Rosalba González de Valencia, alias la jefa la que mueve el billete, la que lava los activos, la que compra propiedades que está siendo juzgada, dicen que por más de 55 millones de dólares que ha movido lavado de activos, yo creo que mucho más ha sido arrestada esperaremos que pasa, la soltarán, la entregarán sería ridículo que esto pasara, cada vez que arrestan a un delincuente los delincuentes arrestan a unos militares y entonces hacen intercambios estamos en un país, en un mundo muy raro bye bye si les gusta este video sobre la detención de la jefa de México dale like y suscríbete bye bye